Música Vivo en una loca, un fascismo entero Me dio un inimigo, fascista pero reto ¡Eh! 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 ¡Para adentro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para adentro! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! Somos, 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 por lo que deseo compartir Somos lo que somos y queremos seguirse así Somos, 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 por lo que deseo compartir A veces necesito ganarte malas Pero siempre necesito controlar A veces necesito ganarte malas Pero siempre necesito calar ¡Suscríbete! 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 Con imaginario abstracto Más de líneas de expresión Más de más del editor Amorillo 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 Me cago en las estrellas Me cago en Dios En los santos todos los alumnos de la mamá Y es el sistema de lucia Me cago en Dios Me cago en Dios ¡Pam! Hecho sangre en la comida Pesticidas de porquería No acción de violencia No acción de violencia No control de nuestra vida ¡Vante! 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 Yo quiero saberlo todo Pero con un poco la capa Me llevo a hacer mucho como un puto vago Me llevo a hacer mucho lo que da igual Puto vago Areante, repulante, antisocial Como un vago Areante, repulante, antisocial Sabes cosas, ah, ah Palas moito No me amoles, ah, ah Non escoito Oh, 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 oh Una criatura sobrenatural Nacía lo nicho, la poma lo mar Oso esberrido, son ruido infernal No mires pa' él, se lo querés morrer ¡Oye, amor! 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 Una criatura sobrenatural Nacía lo nicho, la poma lo mar Oso esberrido, son ruido infernal No mires pa' él, se lo querés morrer No mires pa' él, no mires pa' él, se lo querés morrer Ya no tenés motivos para sonreír Ya se va tocando de ser de beber Somos criminal Somos criminal Somos criminal Somos criminal Somos criminal No mires pa' él, se lo querés morrer No mires pa' él, se lo querés morrer Tomóเฝ Hay pasores en la tierra, son un alacrano exenta Turben en celas de araña, erróban las nosas castañas ¡Oh! ¡Evasión! 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 Distribuyo con Rusia, una revolta popular Seca que coyeron las armas para reventar o zar Dos que le rinquen cabeza, con heroica grandeza Liberaron un poco la opresión burguesa Distribuyo con Rusia, una revolta popular Seca que coyeron las armas para reventar o zar Pero la historia do mundo siempre alguien quiso mandar Y el terrorrozo bolchevique en loco fixo se instauran Miren estas pedras, oscuras de cire, caminen entre sombras, oscuras curien Mierda! No me gustas, no me mires, hechos años, no respires WAN, 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 W Escoitas el ruido de las rodas, sientes el aire en la piel Arrolla la tuya ropa, asfalto bajo tus pies Patina, 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 patina Patina, 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 patina Patina, 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 patina Patina, 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 patina Patina, 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 patina Patina, 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 patina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!